En Puebla, la diputada Sandra Nelly disparó además a policías, por lo que confirmó que no solo fue detenida por posesión de armas, sino por homicidio en grado de tentativa, según la Fiscalía. En un comunicado, la Fiscalía de Puebla señaló que la diputada suplente Sandra Nelly N. por el partido de Morena en Tecamachalco, junto con su esposo, también detenido en la El Cateo del 22 de septiembre, efectuaron disparos contra elementos de la dependencia. Sandra N. y Jesús N., durante el desarrollo del orden de Cateo, presuntamente efectuaron disparos con dos armas de fuego calibre 9mm en contra del personal de la Fiscalía, que cumplía el mandamiento judicial y que finalmente detuvo en flagrancia a ambas personas. Cabe recordar que en Puebla detuvieron a la deputada suplente Sandra Cadena tras un Cateo en un domicilio donde le hallaron un arsenal que incluía armas largas y hasta granadas. Además, la Fiscalía General del Estado en el Cateo aseguró más armas largas y granadas a los ahora imputados, por lo que remitirá a la Fiscalía General de la República las pruebas para que tanto la diputada como su esposo no puedan salir libres. Sandra Nelly Cadena Santos es diputada suplente de Morena por el Distrito 15 en Puebla, en Tecamachalco. Cadena Santos es suplente de la diputada morenista María Ruth Záratego Domínguez y esposa de Jesús Portilla García, una expolicía federal de caminos. Tecamachalco, el municipio donde fue detenida la diputada por posesión de armas, forma parte de la zona conocida como el Triángulo Rojo, una serie de municipios donde imperan los crímenes y la delincuencia, en la mayoría con números rojos. El 22 de septiembre se dio a conocer que tanto la diputada y su esposo fueron capturadas en función que su investigación por venta y distribución de armas de fuego de alto calibre, pero ahora enfrentan el proceso por homicidio en grado de tentativa.